Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy tenemos la review de una carta Player of the Week que nos ha salido en nuestra cuenta principal, aquí te dejo en la tarjetita un video con las aperturas con los demás jugadores que me han tocado y pues bueno, vamos a hacer la review de este jugador, vamos a hacer un análisis, así es que pues bueno si quieres ver como formar esta formación, como usarla, que estilo de juego, te voy a invitar a ver formaciones ocultas número 59 para que aprendas a armar esta formación y tal vez puedas hacer o sepas armar o atacar como una fake 424 así es que pues bueno, vamos a empezar este video Y pues bueno, aquí tenemos los números de este Vinicius Junior Player of the Week recordemos que en esta nueva temporada de fútbol está agregando potenciadores a los jugadores y pues bueno, es un plus que les da a los mejores jugadores y también a unos intermedios de las cajas así es que pues bueno, todos los jugadores que tengan el potenciador es muy importante que los cheques, este Vinicius tiene tiro más 2 o tiro más 3 si no me equivoco, vamos a confirmarlo y pues bueno, si tiene el potenciador de tiro más 3 que vemos aquí al fondo y que es lo que impulsa este potenciador pues las stats en el control de balón, en la finalización, en la potencia de tiro y en el contacto físico es importante que este potenciador tiene una condición obviamente mientras el jugador venga en letra B o superior a A en lo que es la actualización en vivo de cada jueves pues va a poder activarse la B creo que le da en vez del más 3, le da un más 1 y en este caso la A le aplica lo que es el más 3 si el jugador llega a venir en letra C prácticamente no se activa el potenciador lo mismo pasa con letra C, con letra D y con letra E así es que para que lo tengas en cuenta que siempre que esté en letra B y A es como va a activarse de C, esta letra normal, hacia abajo pues prácticamente no va a impulsar nada y pues bueno, vamos a revisar las stats estos son sus números a base ya se ven bastante pues prometedores recuerden que estos no, así que no tienen puntos de entrenamiento esto es un jugador que te da por defecto y fútbol ya entrenado ya este, pues prácticamente con los niveles lo que si puede aumentar esto a la hora de crear la fuerza colectiva en este caso vimos como se convirtieron lo que son dos números en lo que es arriba de 90 como la actitud ofensiva, como la velocidad y bueno ya tenía el regate en 92 la finalización en 92 y la aceleración en 93 esto es solo con la fuerza colectiva en una letra C, D, E así es como estaría funcionando este jugador incluso hasta menos esta es la C, estos son números con letra C si llegara a venir en letra D obviamente baja el rendimiento obviamente no es su semana de juego de este jugador y si llega a venir en letra E que pues bueno, lo más seguro es que te den estas flechas que están aquí en la parte de abajo pues esos serían los números así que para que comprendas un poquito las letras y las formas físicas pues esto más o menos es como tendría el impacto del jugador y pues bueno, ahorita que viene en letra A pues bueno, estos serían sus números en esta flecha, en este colorcito de flecha que está acá abajo y pues bueno, lo más potente que podría ser en la flecha la mejor forma física pues sería esto hasta potenciaría lo que son los números obviamente que todavía no está el potenciador activado así es que es importante ponerlo en la letra bueno, lo que es la forma física normal y esto pues ya le daría al potenciador y fíjense en todos los números que convierten a 90 y pues bueno, aquí estaríamos estos son los números que realmente se reflejan en el juego con el potenciador activado y la fuerza colectiva pero ya en game como dice ahí en la esquina en el juego si llega a venir a las flechas más top pues bueno, esos serían los números por si no sabías cómo funcionaba o cómo era el impacto de las letras del jugador y lo que son la forma física de cada partido y pues bueno, vamos a buscar partido en divisiones así vamos cuenta principal 5 derrotitas ya tengo como 3 derrotas por la conexión falla de internet quiero pensar no quiero pensar mal en el juego y pues vamos a ver si podemos ascender a división 1 en la cuenta principal vamos a seguir buscando a rival llevo 5 minutos y solo una línea a ver, vamos a ver si tengo 10 minutos aquí a ver, qué pasa ok, tardó 4 líneas bueno, vamos a ver qué tal la última vez fue por ellos y perdí por la desconexión bien ahí, gente bien ahí el 42.000 contra el 17.000 vamos a ver el Vini y ahí está por fin Vini, Vini ok, aceptable listo, Bitinia bien ahí Fame Jackson, bien pues vamos a ver Rank en altos gráficos bienísimo, eh el deshack de Bitinia bien, Vini 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 mira, la primera de el Q2 Q2, eh vamos para las leyes vuelta está un poco pesado nada listo, venga uh, tenemos a Ronnie defendiendo, eh chaparrón pero bueno en el link que vuelve lau genial pero ahora, ¿no? sí claro, claro fuera el lugar y venga, vamos listo listo y arriba y Antonani Rani Vini ¡Vaila, Vini! ¡Qué desmarque de cazadores! ahí está el delifo, pues buena ahí está ahí la Vinicius y no hay que defender el gol de saque hay que defender el gol de saque ¡Qué bien, Nesbeth! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ronnie, Nesbeth ¡Hulada! venga que se trata de una jugada prefabricada no sé si fue una cuestión de instinto o de comunicación pero no pudo haber recibido un pase mejor sincronizado bien, bien, bien venga rojo que viene con el lector bien, cancelamos vamos, vamos a cancelar tranquilos, tranquilos ¿quién es Vini, verdad? hijo de su madre tengo un año con superior y no tiene superior así que miren no va a ganar vamos a probarlo pero vamos a ver si gana bueno, ganó a la justa a la justa a ver a ver ¡Vini! 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 ok, sacrificó al agua al minuto 16 no sé qué tan bueno sea eso no inyectará un buen ritmo en la línea frontal puedo verlo causando problemas con su manera de correr ¡Vini! ¡Vini! venga, Vini parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles venga, vamos ¿Vini? ok que buena que buena hay muchas oportunidades de gol lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor muy bien con Shooter Ronnie ronny 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 Bien Ronnie ahí, esto que no pasa de segundo delantero. Bien Ronnie ahí, pero marcándose a la banda. Botón Guerrero, a ver, Vini. Bienvenido Vini. O Miyakhan. Nelvet. Nelvet. Vini otra vez. Roy. Voy a hacer aquí una paga chida. F, hice dos. Sí, jugando a segundo. A ver. Ok, ahí está. Robertson para Vini. Rony así. Rony así. Rony. Venga. Venga Ron. Viene Mbappé. Y... Ronnie. Rony. Qué buena, Ronnie. Qué buena, venga, vamos. Dentro de... Robertson. Nelvet. Así. Uuuuh. Bien, eh Venga, ahí Entra, se puede ver, creo Rony Rive Eh, venga Bueno, primer tiempo Tranqui, tranqui Segundo tiempo, venga Más cambios de mi rival, a quien Al inicio yo ya he robado banca por el bicho Venga, Vini Venga, Vini Que bueno, Rony Uh, Rony Rony Ah, venga, Pitinha Venga Rony Rony Venga, venga, ahí Estoy ahí, Vini Vini ya falló una Pero bueno, ya no todos Bueno Santos FC Va por su tercer borde Venga ahí, Vini 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 No, no va a llegar esa bola Alexander Arnold Robertson Que buen bloqueo, justo cuando se le requería Venga ahí, venga ahí, venga ahí Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos Que buen héroes el Palmin Jackson Nunca me han dejado fuera de la De la International Cup Miren ahí, que buena, Rodri Venga, Tren 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 Que pase, a Mir, miren, lo estamos entiendo a Mir Miren ahí Mir, listo 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 No, no, no Rony Rony Díaz Guardiola Quiere su cargo de defensa Quiere su cargo de defensa Quiere su cargo de defensa La paz de cabeza Ah, que buena, Porto Ah, viene sonando, eh Viene sonadito Bien Así Casi Casi Estaba solamente una habilidad Y me salió Yendo GP Se revivieron uno de mis Y dos lanzos De Winning Eleven Cuidado, ahora se viene el contra-ataque Vinkovic Vamos hasta arriba Aún no teníamos Delantero ahí, eh Venga, Pesito Pluma Venga Y la juega a la derecha Venga Venga No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición Venga Venga Müyor Acceder Venga 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 Ven F cómo se traen Es necesario A mí Que es necesario Venga Venga Mantenerse y aprovechar la oportunidad cuando se les presente Linda pelota, que bien lo vio Bien disparado Bien, bien, mixtor No, no, no salió el mixtor El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando cañita El tiro, pero bueno No sé si lo debe defender o aplicar una Cholito Aplicar un Cholito en línea de 5 Santos FC Solo tiene que mantener el balón por baño Entonces FC Busca opciones, ¿quién se desmarca? Pase cruzado de Díaz Venga Pues estamos ganando de puro sufrimiento Cambio de posición No tenemos a nadie Creo que Vinicius no va a ganar el balón Fuerte es En los mano a mano Y pues bueno, creo que ya Apenita La estábamos pechando ahí al último Ahí está Vinny Ojito Ojito a Vinny El 7 Interesante Vamos a ver los números de Vinny Ahí están 4 paradas de Bueno, ahí Leve, leve Doble de llegadas Pero las mismas paradas Para nadie Vamos a ver a Cristiano Que fue el canotor gol Y bueno Aquí está Albini Albini ¿Dónde está Rooney? Ahí está Rooney Lo viejito al pez o pluma Bueno, ahí El peorcito Vitinia Y son Después de ahí Me hicieron Que se apuaron bien Y pues bueno muchachos Hasta aquí la review De Don Vinny Vean ese desmarque Que me tiró ahí Este Cazajoles Pues muy bien Definiendo de primera Pues puedo decir Que pues Al ser un player Of the week Que no se le pueden dar Habilidades Pues le haría falta Un centrito con rosca Pero vemos que tiene Pues El remate El primer toque Que le ayudaría un poquito Y pues bueno Ahí se ve Y ahí tenemos otro Les digo que Ahorita este Vinny De cabeceado Que no tiene cabeceado Ni superior Está potente Pues centro que le tire Centro que Te lo remo Bueno, que lo gana Y lo remata A veces queda Caer en gol A veces no Así es que Este Interesante este Este Vinny Si te salió Enhorabuena Aprovechalo Yo todavía estoy en busca De De Bruyne Espero que me salga Para poder traer Este review Y pues bueno Ya saben Si les gusta este tipo De partidos De review Probándolos En divisiones Que ya no es Nada Nada sencillo Traer un Este review En divisiones Y encontrar A un rival Que Amorotó Los rivales A partir de División 3 Ya se complican Demasiado Así que muchachos Los invito a suscribirse A dejar su like Y muchísimas gracias A todos los que Se han inscrito Últimamente Y pues bueno Ahora voy a cerrar Los videos Agradeciendo A todos los suscriptores A todos los nuevos miembros Y a la gente Y a la gente Y a la gente que nos A la gente que nos apoya Con los super chat Ahí miren Los este Los trollazos Como Jonathan Luna Y a Marco Que se Les excluyeron Para no llegar A la meta De los 20 mil Ahí los voy a banear Del canal Pero a gente Como Junior Y Fútbol 24 A Sony 9 A de todo un poco A Wilmer Que ha estado Apoyando en los directos Le agradezco bastante Y también Ayer a Aleplay Bueno ya en la madrugada Del directo Aleplay Que regaló Una membresía Le agradezco bastante Y pues bueno Ahí a Nahaman Naham Que nos ha seguido En Facebook Así dice Tal cual yo sé leer Ese idioma Pues muchísimas gracias Muchachos Ahora si me despido Ya saben Ahora van a venir Los saludos Para los nuevos suscriptores Nuevos miembros Y donadores O suscriptores Del canal Así que muchachos Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!